Andalucía reclutará a 2.500 sanitarios de enfermería que estarán en línea directa con los nuevos coordinadores anti-COVID de cada colegio y que deberán designarse en cada uno de los más de 7.000 colegios que arrancarán el curso el próximo septiembre. Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, tras la tercera reunión de autoevaluación y seguimiento de las medidas del Gobierno andaluz frente al COVID-19. Además, Bendodo ha indicado que cada tres meses se harán test a los 143.000 profesionales educativos tanto en centros públicos como privados para añadir que se prevé el uso de 3 millones de mascarillas mensuales y 300.000 litros de hidrogel, 1.600 profesionales más para tareas de limpieza, 25 millones para mejoras de las infraestructuras educativas, el 90% de los centros educativos recibirán fondos para esta reforma y un curso específico para equipos directivos a través de IAVANTE para un entorno educativo seguro. También ha recordado que habrá entrada y salida en los centros para evitar aglomeraciones, que hay que optimizar espacios abiertos y organizar la salida al patio de manera escalonada, que los alumnos deben usar el hidrogel cada vez que salgan o entren en el aula y los espacios se ventilarán de forma natural varias veces al día. Además, Bendodo ha informado de que el Comité de Expertos ha propuesto que los primeros cuatro o cinco días del inicio de curso sirvan para la adaptación y aprendizaje de todas las medidas para los alumnos y profesores. Por último, ha destacado que ya se ha puesto en marcha la compra de la primera parte de los 150.000 portátiles que se pondrán a disposición de los centros y que llegarán al profesorado y a los 30.000 alumnos identificados como afectados por la brecha digital.